Ya, Richard, cuando quieras. Cuando uno es niño no te enseña en el contacto a Dios. Cuando uno es niño no te enseñan cómo meditar. La sociedad está mal hecha. No educan en el espíritu. Solo te invitan a follar. Y ahora que yo voy enfermo. Quiero morir tranquilo. En tu pecho drogado y sol. 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 De esta mal hecha Me buscan en el espíritu Solo te invitan a follar Más, 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 más Y ahora que yo voy enfermo Quiero morir tranquilo Con tu pecho drogado el sol Sol, 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 sol Sol, sol, sol ¡Gracias! La sociedad está mal hecha Me educan en el espíritu Solo te invitan a follar Más, 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 más Y ahora que yo voy enfermo Quiero morir tranquilo En tu pecho drogado y sol 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 No Sol 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!